Gerardo Pascón, Jorge Gómez y Willy Santamaría, mis amigos Yo sé que te vas, tienes que marchar Y no sé mi amor, si volverás Y perdóname si estoy llorando, es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame, donde tú estés, piénsame Yo soy tu amor, pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato, yo rezaré por ti Porque te vaya bien, y seas feliz mi amor En Cartagena, Docia Fuentes Y en Maichao, Álex y Guarán Abrilio Cuello y Marta Díaz, los socios se quieren Si a tu corazón llega un nuevo amor Lo comprenderé, la vida es así Pero recuerda la distancia espera Quien suspira y vive por ti Quien se entrega sin pedirte nada, así soy feliz Piénsame, donde tú estés, piénsame Piénsame, yo soy tu amor Si me pides antes de marcharte Que te espere, aquí estaré siempre Sabes que sí, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Camino Noguera Y que sí, Bermúdez Muchas gracias